El día de hoy estaremos hablando del encuentro que se produjo en Nairobi por parte de los jefes de policía de Kenia y Haití para ver los detalles de lo que sería el despliegue de las tropas kenianas en ese país. Vamos a estar analizando el perfil de la policía keniana, su histórico, por qué eligieron precisamente a Kenia para que encabezara esta misión de paz en Haití, cuáles son los desafíos, cuáles son las amenazas, realmente podrá la policía keniana mitigar esta ola de violencia que azota al mencionado país. Bueno, señores, yo creo que de entrada la llegada de estos mil policías kenianos a Haití va a representar para ese país una especie de sorbo de agua fresca en el medio de este desierto, porque para nadie es un secreto que ese país está en el punto más álgido en términos de inseguridad y en términos de delincuencia. Señores, para que ustedes tengan una idea de la situación actual que vive Haití, porque una cosa es lo que se diga en las redes, lo que usted se pueda imaginar, y otra muy diferente es lo que tienen que vivir día a día los haitianos en ese país y a los que son sometidos por parte de las bandas, sobre todo en la capital de Puerto Príncipe. Para que ustedes tengan una idea, solo en el primer trimestre del 2024, las autoridades haitianas registraron un aproximado de 2,500 muertes, señores. Ustedes saben lo que es en tres meses 2,500 muertes en un territorio como el de Haití. Eso es una catástrofe de marca mayor. Eso es un crimen. Esos son crímenes de lesa humanidad. Señores, 2,500 muertes. Y esto sin sumarle la cantidad de violaciones, agresiones, secuestros que sufren los haitianos por parte de las bandas día a día, sobre todo en Puerto Príncipe, donde las mismas tienen actualmente un 80% del control del territorio. Y hemos visto cómo ya esta situación de Haití ha llegado a un punto de no retorno, a un punto donde ya la comunidad internacional no podía continuar indiferente. Solo hace unas semanas que las autoridades dominicanas apresaron, intentando cruzar la frontera a un peligroso integrante de una de las bandas que lidera el señor Barbecue, Jimmy Cherisier, denominada Los 400 Mobusso. Y este individuo fue puesto en manos de las autoridades haitianas que posteriormente las masas les arrebataron y lincharon. Y ustedes saben cuál fue la respuesta de Jimmy Cherisier ante el linchamiento de uno de sus integrantes, de las bandas. Bueno, señores, la respuesta de Jimmy Cherisier fue quemar tanquetas de policías con miembros de ese cuerpo del orden dentro. Así como lo oyen, su respuesta fue quemar esa tanqueta con policías dentro, acompañado del mensaje de que si lo continúan hostigando, este va a sembrar el terror en Haití. Por eso es que innegablemente la comunidad internacional ya no puede quedarse indiferente ante esta situación en este país. Entonces, ¿por qué elegir a la policía keniana para enfrentarse a esta peligrosa situación de Haití? ¿Cuál es la característica y el perfil que tienen los integrantes de este cuerpo del orden que prometen mitigar esta ola de violencia de Haití? Para que ustedes tengan una idea, la policía keniana acumula en su histórico cientos de denuncias por parte de organizaciones de los derechos humanos. Por torturas, por violaciones a los derechos humanos, por detenciones ilegales, por uso excesivo de la fuerza, por asesinatos extrajudiciales. La policía keniana acumula en su histórico una serie de procedimientos que aparentemente no son los más santos, pero quizás son los que necesita Haití en estos momentos para contrarrestar los métodos que utilizan las bandas para sembrar el terror en ese país. Lo que sí nos llama la atención es que a pesar de los cientos de denuncias que tiene la policía keniana en su histórico, en su proceder, por parte de organizaciones de derechos humanos, ver que precisamente la ONU está respaldando la llegada de estas tropas en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos para que de una vez por todas se pueda contrarrestar la ola de violencia que queja ese país, no nos queda más que pensar que la cabeza de Jimmy Cherisier ya tiene los días contados. Aparentemente, la policía keniana que va a encabezar este gran despliegue de tropas policiales en ese país ha determinado una cacería en contra de las bandas, sobre todo del principal cabecilla Jimmy Cherisier. Y estas son las expectativas que se tienen en torno a eso. Por eso es que vemos que todo este despliegue policial, por eso es que vemos todo este respaldo de la comunidad internacional para que Kenia se haga cargo de esta situación. Y evidentemente esto le quitaría un peso de encima a la comunidad internacional porque lo que hay que hacer en Haití para desmontar a las bandas, los países y las potencias como Estados Unidos, Europa, no están dispuestas a pagar el alto costo, el alto precio que implica intervenir aquí. Porque innegablemente hay que acudir a métodos y prácticas no muy santas para poder dar al traste con una solución, vamos a decir, medianamente exitosa. El precio que hay que pagar para adecentar a Haití, para desmontar esas bandas, esos países de Europa y Estados Unidos no están dispuestos a pagarlo directamente. Y Kenia evidentemente entra aquí como un elemento que quiere congraciarse con un país de primer mundo como lo es Estados Unidos para que este se lave sus manos y ellos hagan el trabajo sucio. Es tal cual como eso, porque usted se dirá, bueno, pero ¿por qué Estados Unidos no interviene a Haití directamente? ¿Por qué la ONU directamente no interviene a Haití? No, la ONU aquí va a actuar como una especie de veedora, va a facilitar evidentemente la llegada de esas tropas, van a trabajar en conjunto, pero quien va a hacer el trabajo sucio allí es la policía keniana. Innegablemente, William Ruto tiene un gran desafío y es lo que está visualizando es que va a fortalecer las relaciones con Estados Unidos, con los países de Europa, este va a hacer el trabajo sucio que no están dispuestos a hacer los otros países. Porque lo que se va a hacer allí en Haití es una cacería humana. Allí se va a hacer una cacería y se va a ir tras las cabezas de manera frontal que representan esas bandas en Haití. Ahora, el gran desafío evidentemente que tiene el recién designado primer ministro en Haití es que este tenga, a la par que se vaya desplegando todo este operativo policial en ese país y el restablecimiento de la paz, este pueda organizar una especie de restablecimiento político electoral. Y que este país de una vez por todas se pueda organizar o dar los primeros pasos para ser medianamente o mínimamente una nación que pueda empezar a dar sus propios pasos. Obviamente, esta misión policial keniana no la va a tener fácil. Se va a tener que enfrentar a muchísimos desafíos como es el control que tienen las bandas en las zonas urbanas, por lo que los enfrentamientos serán urbanos y eso tendría una implicación mayor porque para nadie es un secreto de que las bandas estarían utilizando a los civiles como una especie de barrera humana. Y eso complejizaría todo. También la barrera del idioma, del territorio. Es decir, todo este proceso de la llegada de las tropas kenianas a Haití se va a ir dando de manera paulatina. Se van a tener que ir entrenando, como ya lo anunciaron las autoridades de Kenia, a algunos policías haitianos para que entre los policías kenianos y haitianos desplieguen toda una logística para que esto se pueda llevar a cabo. Haití es un territorio completamente complejo, hostil. Y primero, las tropas kenianas van a tener que pasar por un proceso, aclimatarse, poder hacer un reconocimiento del territorio, empezar poco a poco a desplegar sus métodos y estrategias de inteligencia, a aprender de la propia policía haitiana, porque no solamente ellos van a entrenar a los policías haitianos, también ellos evidentemente van a tener que nutrirse de la experiencia en el territorio de la policía haitiana para poder desplegar tácticas de inteligencia e ir desmontando poco a poco a estas bandas haitianas. Esto no será tarea fácil, señores. Esto será algo que tomará mucho tiempo y vamos a apostar que realmente las tropas kenianas estén a la altura de lo que necesita Haití en estos momentos. A juzgar por su proceder y a juzgar por las evidencias del pasado, aparentemente la policía keniana sí estaría a la altura, pero hay que ver, porque cada país y cada territorio tiene sus complejidades.